La Fiscalía Capitalina extendió la investigación para resolver el feminicidio de Karen Itzel y además para localizar al hijo de la víctima, producto de la relación sentimental con su propio agresor. Las indagatorias apuntan a que el suegro de la víctima pudo participar en el homicidio y que incluso fueron los papás de su agresor quienes se llevaron al menor. Según los avances, el suegro de Karen Itzel ayudó a su hijo a deshacerse del cuerpo del estudiante del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud. Con una tercera persona, de quien de momento se desconoce su identidad, aparentemente subieron el cuerpo de la víctima a una camioneta para tratarlo y abandonarlo en los límites de Tláhuac y el Estado de México. Esto después de que José Luis la privara de la vida al interior de su domicilio, ubicado en dicha alcaldía. Pero el suegro de la víctima, del cual actualmente se desconoce su paradero, no solo está relacionado con el feminicidio de la joven de 26 años, también es indagado porque al parecer él y su esposa habrían sustraído al hijo de Karen Itzel, el cual está desaparecido desde el 19 de mayo pasado, fecha en la que también se perdió contacto con la estudiante del IPN. Fuentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señalaron que se presume que los abuelos paternos tienen al menor Javier Naim de 4 años, debido a que desde que fue reportada la desaparición de Karen Itzel, dejaron su vivienda y renunciaron a sus empleos.